Hola, buenas tardes. Aquí vamos a la casa de mi hermana a comer. Hoy es miércoles, los niños salieron de la escuela y hoy vamos a comer a su casa. Con ella tengo dos hermanas aquí, no les había dicho, pero tengo dos hermanas aquí. Entonces con una escuela que más voy, tenemos como, no sé, como que nos juntamos más. Mi otra hermana como que está más ocupada siempre. Entonces ahorita voy a recoger a mi mamá que está en la casa de una de mis hermanas, enseguida vamos con mi otra hermana a comer. Va a ser, me invito a comer tortas ahogadas estilo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Entonces aquí venimos los niños, niños y yo. Y pues haciendo algo de calorcito todavía. Nada más que como que el aire de mi carro está vallando, no me fría mucho y quédate las ventanas, pero no es tanto el calor. Así que pues vamos para allá y allá voy a grabar un poquito con ella, que casi no la conocen, si ya ha estado en otro de mis videos. Y pues como les digo, allí es donde seguido voy a estar en su casa, porque con ella voy cada, casi cada 15 días, no, pues cada 8 días o cada 15 días. Así que mis videos nos van a estar ahí. Voy muy seguido de su casa. Voy ahí con ella. Y aquí, aquí voy a la casa de Trinidad. Voy a entrarla como les digo, a recorrer a mi mamá. Entonces, ahorita que estamos cerquitas, las 3 vivimos cerca. Es como 5 minutos de diferencia en cada casa. Estamos cerca. Como ahorita que les empezamos a grabar, yo iba saliendo de mi casa y entonces ya llegué. Llegué aquí a la casa de mi hermana. Estamos cerca. Mi otra hermana también igual de cerca. Así que muy rápido vamos y venimos. Cuando queremos estar juntas o vernos, pues nos vemos. Ahorita les grabo cuando llegue allá a la casa de mi otra hermana. Ya llegué y tengo ya aquí unas papas. Mira, ya hice. Ya tengo unas tortas que hice. Ah, gracias, Lime. Sí, para mí no me lo sé. Me vienen las papitas. Gracias. Y a las tortas se les ponen, mira primero le vamos a poner queso. Llevan queso. Llevan frijol, frijoles movidos. Y carne. Esta carne es de lomo de puerco. Está como fermentada en chile. Esta mi hermana prepara de temprano para que gare sabor a carne. Y aquí ya hice. Ya hice algunas para los niños. Aquí está. Les puse lo mismo frijoles, queso y carne. Están un poco calientitas. Y aquí voy a poner la otra. Esta es para la carne. Y aquí voy a poner la otra. Y aquí voy a poner la chile. Donde tiene pura. Ah, no, este tiene todo. Frijoles, queso y la carne. Aquí voy a poner la mantequilla. Para que se dore. Y voy a hacer otra para la chile. con purajarme porque a él no le gusta no le gusta yo le voy a sacar esto no le gusta el queso ni la mañadeza así que lo ponen purajarme este mantequilla como en dos minutos se doran también las pueden hacer de lomo de lomo de puerco, las pueden hacer de jamón ven ya les está listo el lomo como esta la carne y luego ya que están listas ya que están listas adentro les vamos a poner lechuga lechuga tomate cebolla que para mí no muestra cebolla aguacate y chiles para la peña que le gusta y aquí está mi hermana mi esposo, mi sobrina, mi mamá y aquí está listo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 y ahora vengo para que vea como la salsa esta torta la vamos a ponerle salsa arriba es una salsa que se hace con mira a ver bueno la voy a partir primero la voy a partir por mitad para que la sea muy a la hora de tomármela muy grande así que se me va a caer y le vamos a poner salsa ese es como un chile espeso pero muy picante ese es super picante y así la baño es al estilo Guadalajara Guadalajara Jalisco hay diferentes tipos de salsa pero esa salsa a nosotros nos encanta lleva almendras, nueces el chile, mucha cebolla no me acuerdo que más ya tengo tiempo que no la hago pero queda riquísimo la salsa está muy muy picante y así es como queda y pues aquí otro me voy a comer la torta que yo sé que tengo libritas de más pero demasiadas libritas de más pero como se me antoja pues no me voy a caer con la cara así que voy a seguir preparando las demás tortas y aquí ya quedó ya quedó ya quedó la que nos vamos a comer la torta ya después de comernos las tortas pues ya estamos aquí afuera aquí está Jalyn, Yaritzi ¿se comieron la torta? ¿toda? ¿les gustó? ¿les gustó la torta? ¿quieren una para llevar? para hacerles hay que hacer unas para llevar y aquí está mi hermana y aquí está Vicente Yamir mi otra hermana ¿qué tal la torta? ¿qué tal la torta? ¿les gustó? trámela a ver hermana ¿qué le pusiste al chile? la receta de la salsa no la puedes dar la vende ¿no? no ah, dice que vende la receta pero yo se las voy a pero muy ricas muy ricas la torta torta ahogada yo les voy a dar luego la receta aquí está está bromeando pero luego yo les voy a dar la receta torta ahogada estilo Guadalajara Jalisco así es estilo Guadalajara Jalisco así es chicas pues ya estoy aquí muy también yo muy llenita que comí mucho sí, dice mi hermana que sí que sí estoy llenita que demasiado llenita pero sí tienes razón hay que empezar a hacer ejercicio cárralo, cárralo, cárralo aquí es donde les digo que siempre cada ocho días o cada quince días estoy aquí así que pues aquí aquí ellas las van a ver muy seguido aquí nos van a ver muy seguido a todas a todas hoy faltaron mis primas siempre nos juntamos a jugar o a jugar al dominó o a las cartas y yo creo que ya nos vamos porque ya mañana es de ir a los niños que tienen que ir a clases así que yo creo que ya nos vamos a ir pues ya nos vamos ya nos ponemos las tortas aquí está mi hermana ahí está Maydi comiéndome el postrecito mexican postrecito ya nos ponemos las tortas ahora sí ya nos vamos Daxiel vámonos pues espero sus comentarios mueven las manos como quieran y este suscríbanse a mi canal y gracias espero que estén comiéndome los buenos ya